Este es el tercer año consecutivo que organizamos la instalación El Día de los Muertos con un escenario renovado, digamos, porque otros años atrás los hicimos en el Pabellón México y ahora nos trasladamos al Pabellón Bruja también como una idea de resignificar otros espacios universitarios. Bueno, esta actividad es colectiva, digamos, la organizamos con la Cátedra de Teorías Antropológicas III, está la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofías y Humanidades y la Facultad de Artes. El público es como que se encuentra con varios altares, este año se sumaron muchos altares también, porque, bueno, es la idea de esto, ¿no? Al hacerlo ya varios años es como nuevas personas quieren participar y poner también sus muertos, muertes, muertes, ¿no? Entonces tenemos ocho altares, el altar trans, el altar marica, realizado por el colectivo de las chicas de tarde marica, el altar de poetas, realizado por el brote de escritura, el altar andino, también están chicos y chicas muertos por violencia institucional, que lo coordina el Núcleo de Estudios de Antropología de la Muerte, y, bueno, está el santo, el sanatronón, el santo de los artistas, así que también se sumó este año al altar el Club Cuartetero, también estuvieron presentes en nuestro altar los íconos del cuarteto, y después también estuvieron chicos de IPEM interviniendo los íconos, porque eso también es lo que nos permite la muerte, ¿no? Es resignificar un poco los íconos, hacerlos, deshacerlos, intervenirlos, draguearlos, ponerles brillo, ver cómo se ven de otra manera, ¿no? Entonces esa también fue una apuesta, y continuamos pensando que a la alegría, como un antídoto para estos tiempos, ¿no? de explotación política, del odio y de la amargura. Bueno, es principalmente para nosotros un espacio de encuentro con nuestra facultad de hermana, pero es además una excusa para encontrarnos y celebrar la vida de nuestros seres queridos, es una celebración a la muerte como parte de la vida, y es además un espacio para reivindicar aquellas, o visibilizar aquellas muertes que son invisibilizadas, como la de los pibes y las pibas asesinados por la policía, que se puede ver el altar ahí también, y es una forma de acercarnos a la muerte desde otro lugar, un lugar más alegre, y desde un perfil de una fiesta latinoamericana. Es una edición especial porque el Pabellón México está entrando en obras ahora, pero esperamos que vuelva pronto, aunque eso que vos decís, brujas, es un espacio que continuamos compartiendo con la Facu de Filosofía, y bueno, y tiene esa característica que todavía nos aglutina, así que también es significativo en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!